Muy buenas noches, estamos a 2 de octubre del año 2023, son los 2 y cuarto minutos de la madrugada. Vamos a analizar una película que ya ha cumplido 30 años, que tiene que ver con Blanco Perfecto, Tiro al Blanco, Franco Tirador. Creo que yo la vi como Blanco Perfecto, algo así, me acuerdo yo para la época. Hace 30 años que se estrenó esta película, y la traigo aquí al análisis, junto con todos ustedes, en donde ustedes la van a poder ver y disfrutar tal cual como lo hice yo. Les voy a dejar el link de YouTube en la descripción de los comentarios, para que ustedes la pinchen y cuando puedan ver, puedan disfrutar de la película tal cual como lo hice yo. Bien, esta película de Blanco Perfecto, vamos a llamarlo así, se trata de unos francotiradores que trabajan o laboran en la selva, en Panamá, en donde están cumpliendo funciones militares, de inteligencia militar, en donde tienen que ir eliminando objetivos que pueden ser narcos, gente con el narcotráfico y con la política y con la parte del sector militar de ese país, en ese tiempo. Lo que representa ese tiempo, creo yo que es la época del dictador Manuel Antonio Noriega. Entonces se daba mucho este tipo de films, como haciendo ver lo que representaba la dictadura de Manuel Antonio Noriega, allá en Panamá. Bueno, vamos a hacerlo bien resumido y vamos a entrar en el grano que es lo que me interesa y lo que me trajo acá, para analizar la película. Ve que perdió a su compañero de tiro, su tirador, en una misión, prácticamente en la evacuación. Cuando tenían que salir de la zona, se anticipó el transporte y de día, llamaron mucho la atención y ellos eran cazados por otro personaje, un asesino de sueldo que elimina su francotirador. Ve que quedé esperando o un reemplazo o estaba un poco escéptico de conseguir a alguien que pudiera cumplir prácticamente las responsabilidades que tenía ese francotirador. Llega Miller, que es asignado desde la Casa Blanca, es el personaje que más quiero analizar. Miller se demuestra arrogante, pedante, campeón olímpico, de tiro al blanco, arrogante, pedante, ante la gente de Washington. Se muestra seguro, confiado, dieron por hecho la misión, le dieron rango y bueno, les dio confianza y seguridad a la gente de Washington. Miller llega a la selva y bueno, prácticamente se ve la diferencia abismal entre un hombre bien entrenado, pendiente de los más mínimos detalles, estudiando el plan desde Washington, y un hombre un hombre un poco más despreocupado, más flojo y un poco más perdido. Miller comienza mal, mal, prácticamente su carrera militar porque él con su fama de tiro de medalla de oro olímpica, incluso se lleva la medalla de oro consigo. Tuvo una situación crítica en donde tenía que disparar desde un helicóptero, pero al momento clave, cuando ya tienen la mira a su objetivo, duda, no puede disparar porque nunca lo ha hecho, el objetivo se devuelve y cuando hay duda, cuando hay miedo, en uno de los compañeros de trabajo, en la parte militar, eso trae como consecuencias bajas. Sin embargo, el que estaba en la parte de la ametralladora, dispara y mata al objetivo, entonces el piloto del helicóptero piensa o cree que fue Miller. Miller se ganó, por lo tanto, esa fama. Esa fama. Entonces, le quieren transmitir a Beke que le traía un compañero que era bueno, que era campeón olímpico, y Beke lo que preguntaba era cosas claves. ¿Sabe hablar español? ¿Ha estado en la selva alguna vez? ¿Ha matado, aunque sea un objetivo, un hombre, algo que sea una vez? Esa es la cuestión. Beke sabe lo que está diciendo y sabe a qué atañarse, o sea, a qué adherirse, o qué encontrarse, qué es lo que hay, mejor dicho. Perdón. Bueno, llega Miller a Panamá, se encuentra con Beke, Beke es más disciplinado, Beke está pendiente de estudiar el plan, para ir a cumplir los blancos, los objetivos que hay que eliminar. Miller no se estudia bien el plan, lo deja igual, Beke está al día con el plan. Hay diferencias en cuanto al interés profesional, el profesional que se estudia bien el plan, el objetivo en la selva, y uno que se lo estudia a medias. Ahí se ve la gran diferencia entre los dos. Lo otro es que, puras preguntas, porque el que viene de Washington, Billy Zane, Richard Miller, pues el personaje de Richard Miller va pensando que tiene que seguir el plan tal cual como lo estableció Washington. Pero una cosa es desde la oficina, de la Casa Blanca, la comodidad de la Casa Blanca, y otra cosa es el campo, que es la experiencia que tiene Beke, que te puede salvar la vida. Y Beke se lo dijo muy claro, ¿Quieres sobrevivir? Haz caso a todo lo que yo te diga. Punto. Continúo. Tienen sus diferencias, de que Miller le cuestiona todo, porque tomamos esta ruta, porque no vamos por tren, se lleva unos trapos de su novia, Beke se los descubre, le vota por la ventana a uno, y decía muy claramente, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que vamos a hacer. En esta cacería no hay tiempo para juegos. Eso es lo que le decía Beke a Miller. Bueno, cuando van a, se bajan del tren, y van a su primer objetivo, resulta, pasa y acontece, de que se encuentran con unos compañeros indígenas, que son amigos de Beke, y los guías, los compañeros indígenas a Beke, para el primer objetivo, que era el que llamaban a un norteamericano traidor, que estaba en la cela, que lo llamaban el cirujano, porque se ponía como arrancar los dedos. De ese se tenía que encargar Miller, Beke le pone los dedos más importantes, para que lo elimine, y así poderlo, poder saber, de que siempre cumple la misión. Pero Miller vuelve a vacilar, duda, tiene pánico, tiene miedo, esconde su miedo, esconde su pánico, y prácticamente le hace un disparo de aviso, y no mata el objetivo. Y no lo logra. Beke sí cumple con su parte. Pero, en medio de la, de los tiros, del tiroteo, cae como un indígena, y hasta ahí llegan los indígenas con ellos. Quedaron solos nuevamente. En conclusión, en este paso, en esta situación, Miller no cumple, con sus funciones, de tirador, de fracopirador, y no elimina al cirujano, por dudas, por miedo. Ese cirujano, al no haber sido eliminado, llega primero a, que beke y Miller, a una aldea, donde estaba un informante, que era como un sacerdote, y al cirujano, tortura al sacerdote, le arranca los dedos, y lo hace hablar, momentos antes, de que llegara beca, con Miller. Ese es el problema, que cuando no, se cumple, en los momentos críticos, los objetivos, hay trastornos en el plan, trastornos en el campo, trastornos en todos los sentidos, y se exponen las, las vidas en peligro. Bueno, llegan a la, a la hacienda, donde tienen que eliminar, dos objetivos claves, que eran, o que son, en ese momento de la película, lo van a ver, tanto el narcotraficante Ochoa, que va con su esposa, yo no sé qué, al militar, el capitán, yo no sé qué, general, que, creo que general, no me acuerdo bien, que era, que iba a ser apoyado por Ochoa, para tomar el poder político, y esos dos objetivos, tenían que ser eliminados, junto con el cirujano, que supuestamente, en teoría, había sido eliminado, pero Miller no cumplió, con su objetivo. ve que se da cuenta, de que, Miller era un tramposo, y a Miller no le importa, y desde su sitio, de trabajo, Miller, no se esconde bien, se queda expuesto, y al momento, de cumplir las funciones, cuando llegan, el narcotraficante, y el militar, ve que tuvo que abandonar, su puesto, donde iba a cumplir, las funciones de Franco Tirador, de Tirador, para ir a salvar a Miller, porque había sido descubierto, Miller se llevó, un trapo de la novia, para olerlo, que tal, con el olor, se lleva el trapo de la novia, como para, se distrae, se duerme, se abstrae, y eso trae, como resultado, que ya, ya estaban buscando, para, después haberlo visto, para, para eliminar a Miller, pero se le anticipa, a ver que era el que iba a eliminar a Miller, y tuvo una, una guerra de, de puñales terrible, donde ve que finalmente, por milagro, logra sobrevivir, y elimina su objetivo, ese objetivo, porque iba, iba por Miller, fue bastante peligroso, en verdad, muy peligroso, entonces, salen los dos, vivos de milagro, pero no tengo que estar, narrando todos los detalles, de la película, y viene un momento, clave, donde el, el entrenado, el militar experimentado, dice, ajá, mataste a Ochoa, sí, sí, tenemos que regresar, nos quedan dos blancos, que es el cirujano, y, y el militar, que iba a ser apoyado, por Ochoa, y viene el momento, de pánico, de crisis, que quiere abandonarlo todo, quiere dejarlo todo, eh, Miller, y se enfrenta, a Becke, incluso va planificando, la manera, lo va odiando, y va planificando, la manera Miller, de acabar con Becke, tuvieron una lucha, de puñales, Miller casi, acaba con Becke, Becke se salvó de milagro, fueron descubiertos, tuvieron una guerra, una cacería, entre los mismos compañeros, Miller y Becke, Miller tuvo en la mira, a Becke ya para eliminarlo, pero Becke le salva la vida, porque dispara, a alguien que tenía, en las espaldas a Miller, en las espaldas Miller, y le salva la vida, y ahí viene la primera, gran confusión, en medio del pánico, de, de, salió, a relucir, ese hombre, que prácticamente, es egoísta, eh, miedoso, tuvo, un shock, grandísimo, al matar su primer, objetivo, eso psicológicamente, le hacía daño, no lo había superado, no lo había superado, ni en entrenamientos, de marín, ni nada de eso, y resulta, de que el hombre, cuando Becke, Becke le salva la vida, entra en una confusión, no haya que hacer, si ataco a Becke, como hago con Becke, si Becke me salvó la vida, pero no quiero regresar, a exponerme, dispara a todos lados, y, y acaba con las balas, ellos son descubiertos, y entonces le habla, Becke viendo, que el hombre ya no daba más, y estaba embotado, estaba tapado, vete por este camino, llega al río, y sigue derecho, yo no sé qué, y lo cubre, porque ellos fueron descubiertos, entonces le habla, como un cariño, como prácticamente, un amor fraternal, de padre, vete hijo, vete, que yo me encargo, yo te cubro, y eso Miller, en verdad, lo pone a pensar, y va saliendo, del colapso, miren los tres estados psicológicos, que se están dando, el Miller egoísta, mentiroso, que no quería matar a nadie, el Miller, que, una vez que mató a alguien, no quería regresar, por nada del mundo, al diablo con la misión, al diablo Becke, al diablo Washington, al diablo todo, iba a mentir en Washington, no hicimos todo lo posible, o se lo eliminamos, no sé, iba a mentir en Washington, Becke no, como profesional, no se iba a permitir eso, y luego está, otro estado psicológico, en donde Miller, Miller, que está, intentó prácticamente, una, una, una guerra privada, trató de eliminar a Becke, Becke le salva la vida, y le ha salvado la vida, como tres veces, y después le dice, vete hijo, que yo te cubro, eso Miller, bueno, llegó hasta el momento, del helicóptero, donde el helicóptero, los iba a recoger, y Miller, no se montó en el helicóptero, porque era el momento, clave de irse, sabiendo que Becke, iba a estar perdido, y se regresó Miller, y desde la distancia, había Miller, que Becke, al final, sacó una bala, de su rifle, y la tira a la arena, para que la recogiera Miller, posteriormente, a Becke, le dan una paliza, y tal, y se lo llevan a la hacienda, y Miller lo va siguiendo, el momento, clave, es cuando Becke le dice, vete hijo, yo te cubro, eso, fue como algo, que le llegó a Miller, que como diciendo, hasta cuando yo voy a ser, tan egoísta, de alguien que se está, sacrificando por mí, me salvó la vida, no puedo, abandonarlo así, algo que, que nunca había hecho, que era, exponer su vida, en defensa de otro, nunca lo había hecho, y después, en el momento clave, para el, el antiguo Miller, el mentiroso, el cobarde, el, el egoísta, no, el, el niño mimado, no se montó en el helicóptero, sino que regresó, se preocupó, por aquel que le había salvado la vida, que era Becke, él sigue a Becke, ven cuando lo está torturando el cirujano, lo, lo reconocen, este es Tomás Becke, y, Miller, no revela su posición de inmediato, sino que se encarga, de los dos objetivos que le quedan, con un puñal, va midiendo, donde está el militar, la choza, acaba con el militar, de una manera increíble, estaba lloviendo, y luego, ve que lo, ve, en el reflejo de, de la mira, sabe que lo está viendo, Miller, y dice, espera, llama al cirujano, y le dice, este es el momento, y viene, Miller y dispara, y acaba con el cirujano, le da en la cabeza, increíble, tenía que quitarse un poco Becke, pero bueno, increíble, increíble, ese, ese disparo, a pesar que a Becke le arrancaron, prácticamente como la vida, le quitan el dedo de, del dedo, el dedo índice, disparador, parecía que al principio, cuando se hizo esta película, no se tenía pensado en hacer una saga, y una serie de películas, si no, no le hubieran arrancado el dedo así, pero bueno, el caso es que Miller, tuvo una transformación, una metamorfosis, y va naciendo, como de la oruga a la mariposa, el nuevo Miller, nace, ve la importancia que tiene Becke, lo que está haciendo, se ubica en la misión, salva la vida de Becke, no se va solo, lo carga, y bueno, cuando van llegando del helicóptero, Miller le dice a Becke, ve tu primero, pero, ajá, pero yo te curo, lo quería cubrir otra vez, no, es una orden, y Becke pudo ver, en Miller, finalmente, le vio, lo vio con respeto, y vio el cambio, la transformación, que estuvo este hombre, y, se sube Becke, al helicóptero, lo importante, de todo esto, le hice un breve resumen, de la película, es, que, una persona, cuando se, va a enfrentar un problema, es importante, su experiencia, su estudio, su conocimiento, su disciplina, su preparación, y su voluntad, confiar en sí mismo, creer en sí mismo, creer en el compañero, creer en el trabajo, por equipo, mirar al compañero, como si fuera, tu propia familia, y el sitio de trabajo, es como tu hogar, prácticamente, donde se juega, la vida y la muerte, nada de estas cosas, las había Miller, nada de estas cosas, Miller entró, en una situación, de caos, que llegó, a un punto máximo, donde casi, mata a Beke, y luego, va saliendo, de esa crisis, cuando se da cuenta, de que Beke, está haciendo, todo lo posible, por salvarle la vida, aún a costa, de la suya, increíble, la transformación, entonces, yo pongo estos estados psicológicos, el Miller, sin experiencia, pero mentiroso, atribuyéndose logros, que no tiene, el Miller, que entra en un pánico, que mandaba, todo, todo, todo a paseo, para no decir otra palabra, la misión, todo, no le importaba nada, solamente salir de ahí, pero no podía salir tan fácil, si Beke se negaba, él traía problemas, como es posible, que él se vaya, y le van a preguntar, y Beke, y Beke va a estar, haciendo el trabajo, queda descubierto, no le va a que le importe, tanto Beke, sino que, si Beke no, no está en sintonía con él, no, no puede, pues, trate de eliminar a Beke, que no iba a ser parte, de su llavero, porque se lo habían dicho, anteriormente, de que Beke tenía, una colección de llaveros, de compañeros muertos, el momento crítico, va, saliéndose, de ese estado, de, de caos, cuando Beke le, le habla, centrado, de que lo veía, como una familiar, como un hermano, como un amigo, como un hijo, y buscó salvarle la vida, a costa de lo que sea, ahí Miller, empezó a cambiar, Miller entró en razón, en su pensamiento, en su energía, y Miller se va transformando, en un excelente soldado, que no solamente, es dispararle una medalla, no es solamente, disparar un blanco, sino que, se va centrando, que es lo que está haciendo ahí, se va centrando, en lo que es el trabajo, en equipo, se va centrando, en el valor del compañero, se va centrando, en la importancia, de la misión, todo en sí, impresionante, esta película, a mí me cautivó, cuando la vi, hace mucho, mucho tiempo, en verdad, ha cumplido 30 años, desde su estreno, y, todavía la recuerdo, la recuerdo, y no salgo, de mi asombro, de lo buena, que fue, entonces, eh, finalizando, todo esto, imagínense, que ustedes, están en un torneo, de ajedrez, en una competencia, ajedrecística, para terminar, imagínense, que van a jugar, un torneo grande, yo tuve un alumno, que entró en pánico, en shock, cuando vio mucha gente, vio el ambiente, se asustó, se puso a llorar, la familia, lo protegió, no lo dejaron crecer, y, se fue, sin luchar, sin jugar, y eso, para mí, como entrenador, fue una gran decepción, yo viví eso, entonces, me acuerdo, de Miller, Miller, a pesar de que, había prometido, de todo, en Washington, de que lo iba a lograr, todo, y mostraba arrogancia, y confianza, en sí mismo, el verdadero Miller, era que, no, tenía mucho miedo, no estaba, acorde con el trabajo, no sabía, ni que estaba haciendo, no entendía, cuando le preguntaba, a Beke, que estás haciendo aquí, no, por el dinero, más allá, el dinero, es un, prácticamente, es una compensación, por lo más importante, que fuiste a hacer allá, que es, eliminar, el objetivo, eso, no lo entendía, Miller, la respuesta, fue mala, cuando le preguntó, Beke, que estás haciendo aquí, Miller, no, estoy aquí, por el dinero, sí, como la mayoría, pero no entienden, lo que van a hacer, que es algo más importante, acabar con el, con ese foco de narcotráfico, acabar con esa corrupción, con el militar, que iba a ser apoyado por el narcotráfico, acabar con un, prácticamente, un hombre malo, que, que torturaba, y mataba a gente, como el cirujano, o sea, no, no ve la consecuencia, del beneficio social, de, sacar, toda esa gente mala, y sacar de la sociedad, y del camino, ya que ellos, son los encargados, para cumplir esa misión, porque son los, se supone, que son los hombres, entrenados, para esa tarea, Miller, no lo sabía, no lo entendía, Miller, no lo sabía, que veía el dinero, de la recompensa, vamos a ir terminando esto, entonces, me gustó mucho, la transformación, lo que habla del torneo de ajedrez, es que, me ha tocado alumnos, que, que en verdad, colapsan, tienen miedo, eh, gracias a Dios, no es un, campo de marín, ni nada de eso, sino que hablo de los torneos, y, a veces, uno tiene que palabrearlos mucho, poco a poco, para que, te dan confianza en sí mismo, de que tienen, el merecimiento, y centrar los que fuimos a hacer ahí, para que fuimos, que estamos haciendo ahí, eso es lo importante, si no entiende el objetivo, de lo que vamos a hacer, en un torneo, de ajedrez, en este caso, que se los mencioné, o de pronto, una persona, que no está debidamente entrenada, en una empresa, en un trabajo, en un proyecto de trabajo, la persona va a causar problemas, trastornos, donde hay pérdida de tiempo, pérdida de concentración, y traer disturbios, en los compañeros de equipo, en el entorno, ese es el, el caso, de este tipo de personas, que arrastran atención, son, son, quitan mucha energía, a los otros, y se convierten, en un verdadero problema, porque, no se concentran, en lo que, en el objetivo, en el plan, que van a hacer, sino que, tienen que estar pendientes, por el caso de Miller, que está haciendo Miller, que va a hacer Miller, que le pasa a Miller, todo Miller, y eso, cuando no hay concentración, en momentos de vida o muerte, eso trae como consecuencia, muchos, muchos problemas, en la agenda, entonces, es importante, que antes, que emprendamos, un objetivo, un plan, un trabajo, estemos bien claros, que es lo que vamos a hacer, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuál es el fin, y no debe ser uno solo, el económico, son muchas cosas, cuando tú, colocas por ejemplo, una empresa, restaurante, y dices, este es mi negocio, me gusta, porque voy a beneficiar, a muchas familias, con esto, a mucha gente, que trabaja, y no tienen tiempo, de cocinar, y van a venir aquí, a mi negocio, y aquí se van a alimentar, bien, y van a salir contentos, y satisfechos, porque ese es mi trabajo, y ellos me van, a dar parte, de sus ingresos, de su dinero, de su energía, me lo van a pasar a mí, porque en verdad, me lo gané, un pequeño ejemplo, de muchos, que puede haber, bueno amigos, eso es todo, no hay que hablar, más de lo necesario, te voy a dejar, el link, de la película, de youtube, en la descripción, de este video, la puedes ver ahí, espero que te haya gustado, a mí me fascinó, mucho, de mucho tiempo, desde que yo estaba, muy joven, adolescente, y, espero que veas la película, y la disfrutes, tanto como la disfruté yo, y la sigo disfrutando, y la sigo viendo, una y otra vez, si en verdad, te gustó este video, por favor, regálame un like, para saber que en verdad, caló bien, ya vas a ver la película, en la descripción, el link, si quieres suscribirte al canal, y ayudarme a crecer, en youtube, y suscríbete por favor, si quieres comentar algo, lo que tú quieras, comenta, lo estimado, y si quieres compartir, este video en redes sociales, en verdad, me harías un gran favor, se les aprecia, y se les respeta a todos, como debe ser, les habló Ernesto Rondón, y estamos a 2 de octubre, en la madrugada, del 2 de octubre, y son las, 2 y 43 minutos, de la madrugada, bendiciones para todos, Dios los bendiga a todos, espero que hayan aprendido, del crecimiento, en el campo de batalla, de un personaje, de un ser humano, de un hombre, de un militar, cuando debió haber quemado, todas esas etapas, en la parte de entrenamiento, que dicen, este entrenamiento, si es duro, este entrenamiento, si es fuerte, este, y cuando están buscando, salir de los débiles, los profesores, los instructores, es para que se queden, los mejores, y los mejores, garanticen el éxito, de las misiones, de como se, como va encajando todo, y cuando va, un hombre inexperto, un hombre con miedo, un hombre que no toma decisiones, un hombre que duda, un hombre que está en pánico, y entra en crisis, y se puede traer como consecuencia, que se voltee, contra los propios compañeros, para cumplir su, 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 su opinión, pues, para su, lo que él piensa, incluso, si se le ponen, se puede convertir un traidor, y, o si duda, la gente que él no eliminó, se puede venir en contra, y pueden caer bajas, en su, en su, en su bando, que Dios los bendiga a todos, les doy Ernesto Rondón, son las 12 y 44, del 2 de octubre, la madrugada, bendiciones para todos.